¡Ánimo muchachos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya está bien sentado ahora sí! ¡Uno se va a dar de estudio, la escuela secundaria nos va a dar de ella! 5 docas la tengo yo señor y que no fuera a mantenerse de la familia. a ella para que nos quiera que salga el trabajo de cerca que tenemos para que nos quiera dar despesa para que nos quiera que trabajemos si no le pidemos nada les pidemos que nos deje trabajar sigan votando por el palo sigan votando por el palo le vamos bien ahí anda en las calles pidiendo el voto ahora si ya está bien sentada ahora si somos terroristas ya no nos conoce si no fueran los dos otros no estuviera ahí no lo olvidó el pueblo o qué no me ganó